bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo para darles este la lamentable noticia que el actor albert rodríguez ha fallecido a sus 55 años lo encontraron en su hogar sin vida las condolencias verdad pues para sus familiares en 1995 el círculo de tríticos de teatro lo distinguió como mejor actor contrafigura por sus trabajos en las producciones la boila y feliz cumpleaños señor senador dos años más tarde el mismo organismo le otorgó un nuevo galardón como mejor actor secundario así que todavía al momento se desconocen las causas del fallecimiento del comediante que trabajaba para el programa era remix pero según trascendió su cuerpo fue encontrado en su presidencia dice que también estoy leyendo por aquí del nuevo día que tita guerrero destacó su gran sentido del humor una trayectoria en la televisión y el teatro puertorriqueño enorme era excelente director añadió guerrero jayme mayor también se expresó así que esto es lo que se tiene al momento sobre albert rodríguez que descanse en paz así que nos vemos en el próximo vídeo familiar bye y y y